Hola, mi nombre es Carolina González Velosa, yo soy parte del equipo de la división de mercados laborales del BID, trabajo en la oficina de Colombia, pero desde hace más de un mes estoy trabajando desde mi casa por las medidas de confinamiento para frenar la propagación del coronavirus. Yo en este video les quiero hablar de dos efectos que es bueno tener en cuenta conceptualmente. El primero de ellos es básicamente la caída en los ingresos laborales de trabajadores que porque no pueden continuar sus actividades económicas se quedan sin recursos. Y aquí nos preocupa muchísimo el montón de personas que en América Latina no tienen ni ahorro ni activos para mantener su consumo básico ante una caída en sus ingresos laborales. El segundo efecto es la destrucción de empleos. Cuando una empresa se ve forzada a hacer despidos masivos, pierde activos intangibles en las empresas. No solamente hay una pérdida en el bienestar de los trabajadores que se quedan sin su empleo, sino que además la empresa pierde esos saberes específicos, esas habilidades específicas y conocimientos que construyen los trabajadores por años, como el conocimiento de la organización, las relaciones con los clientes y la confianza de los clientes, el conocimiento de las cadenas productivas, la confianza en los equipos de trabajo. Las empresas son tejidos de personas y conocimientos y cuando eso se desbarata es mucho más difícil recuperar la economía porque hay una gran pérdida de productividad laboral. Además, hay muchos estudios y la evidencia de crisis anteriores que nos muestran que hay una especie de persistencia en el mercado de trabajo. Cuando hay una crisis económica se contrae la economía y después se vuelve a recuperar, pero las tasas de desempleo permanecen altas por mucho tiempo. Hay una especie de inercia que está en muchos casos asociados a esa pérdida en capital humano y al costo que implica para una economía volver a recuperar a los trabajadores. Además, en el caso de los empleos formales, si hay una destrucción de empleos, hay un costo adicional y es que los trabajadores se quedan sin aseguramiento, sin seguridad social. En algunos casos se quedan sin seguro médico, lo que es especialmente grave en una crisis como esta. Y hay una pérdida de recursos para el fisco, por supuesto, por impuestos y cotizaciones a la seguridad social que se dejan de hacer. ¿Qué implica todo esto? Implica la necesidad de hacer políticas explícitas que protejan el mercado de trabajo. Y aquí hay dos consideraciones importantes para hacer. La primera es que para proteger los trabajadores afectados por el coronavirus, la ampliación de los programas de transferencias condicionadas antipobreza que existen en la región puede no ser suficiente. Estos programas suelen focalizarse en hogares que sufren de pobreza estructural. Pero esta crisis amenaza también el sustento de muchos hogares que, si bien no son pobres estructuralmente, pueden volverse pobres por la crisis básicamente porque son hogares. Por ejemplo, tienen una madre cabeza de familia que venga al salario mínimo y después de quedarse tres meses sin ingresos puede caer en la pobreza. Esta madre no necesariamente sufre de pobreza estructural, pero está muy afectada por este tipo de crisis. Aquí hay un ejemplo muy interesante que sucedió en Perú, donde el programa Juntos, que es la herramienta antipobreza de las más importantes que tiene este país, tuvo que ser complementada con otros instrumentos para poder atender a los hogares urbanos, ya que Juntos tenía un foco específicamente en la población rural. La segunda consideración es que si queremos evitar despidos masivos, reducir los costos del crédito empresarial puede ser insuficiente. Estos créditos pueden no llegar a las empresas más vulnerables y pueden no ser suficientes para mitigar la incertidumbre que implica para muchas empresas pequeñas tener que pagar la nómina. Por eso es buena idea contemplar alternativas que focalicen a las empresas de mayor riesgo y también son interesantes intervenciones como las que ha impulsado Chile, en la que el gobierno ha producido reducciones voluntarias de jornada laboral, de modo que las empresas tengan que pagar parcialmente la nómina y los trabajadores conservan su empleo. Esto incluso se podría complementar con aportes del Estado en el marco de acuerdos tripartitas. Para saber más sobre cómo mitigar el impacto del coronavirus en el mercado de trabajo, visita nuestra página web www.iadb.org.